¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tío y Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque Ubisoft ha hablado muy claro y cree que Playstation 5 y Xbox 2 serán O como se llame, la próxima consola de Microsoft, serán las últimas consolas tradicionales Después se cree que dará el salto definitivo al juego en streaming Yves Gimelot, director ejecutivo de Ubisoft, cree que la próxima generación de consolas será la última tradicional Antes de convertirse en dispositivos de servicios en streaming Tal cual, Gimelot se refiere a los avances realizados en dispositivos como la nube por empresas como NVIDIA Capaces de mostrar juegos punteros en gráficos a PC o móviles independientemente de su potencia Dice que cree que veremos otra generación Pero que hay una buena posibilidad de ver paso a paso menos hardware Con el tiempo, piensa que el streaming será más accesible para muchos jugadores Y no será necesario tener un gran equipo en casa Dice que sería bueno para la industria AAA Gimelot confirma y confía sobre todo que esta tecnología mejorará drásticamente en los próximos años Permitiendo una experiencia muy fluida en las grandes ciudades del mundo Aunque lógicamente esto no serviría para mercados con conexiones lentas Cree que sería una evolución mayor para los videojuegos que continúan lanzando hardware más potente Dice que ayudará a la industria AAA a crecer mucho más rápido Tenemos, o según ha dicho, tienen que trabajar en la accesibilidad de los juegos Para que se puedan jugar en cualquier dispositivo Pero el hecho de utilizar streaming en móviles o en televisión sin consolas Cambiará mucho la industria Phil Spencer, recordemos de Microsoft, también habría ido en esta línea al comentar Que le preocupaba menos la gente que jugaba a Minecraft en Xbox One Que era gente que podía jugar a Minecraft independientemente de la consola o dispositivo que tienen frente a ellos Por lo tanto, también iba por el mismo derrotero un poquito ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que la próxima generación será la última tradicional? Opinad como siempre en la caja de comentarios Dejad vuestro like y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal!